Cuba Información Mi primer deber es el de agradecer, el de darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, a Paco, a Rosa, a todos los españoles que hoy no están aquí, porque no podían asistir todos, pero a todos y cada uno de los que desde diferentes territorios de España contribuyeron a la lucha por la liberación de los cinco, que fueron muchos, que han sido muchos. Y lo hago a nombre mío, lo hago a nombre de mis cuatro hermanos que hubieran también querido estar acá, como sé que ustedes también hubieran querido tener a los cinco aquí, no es práctico, no es posible, estamos todos cumpliendo diferentes tareas, pero lo hago a nombre de ellos y lo hago a nombre de nuestros familiares también. Nuestra gratitud por todos esos años de lucha, por todos esos años de iniciativa, de creatividad, de coordinación entre ustedes y son siempre mis primeras palabras la expresión de nuestra gratitud. Yo creo también que el 17 de diciembre se obtuvo una victoria digamos espectacular. la alegría se percibía en todos los cubanos y también en nuestros amigos alrededor del mundo. La alegría y la satisfacción de una batalla librada, bien librada y ganada. Y esa victoria también les pertenece a ustedes. Esa victoria es de todos los que lucharon por nuestra liberación, es de nuestro pueblo en Cuba y es de todos los amigos de Cuba en el mundo incluyéndolos a ustedes. Siempre supimos que la solución de la situación en la que estábamos iba a ser una solución política. Y esa solución llegaría también con la influencia decisiva de la lucha por nuestra liberación en todo el mundo. Ustedes fueron parte de los factores que obligaron al presidente de los Estados Unidos a negociar la salida de prisión de los tres compañeros y su regreso a la patria y por tanto a ustedes también pertenece la victoria y con todo derecho la alegría y la celebración por ella. no quiero redundar en muchas de las cosas que explicó el compañero Elio vicepresidente primero del Instituto Cubano Amistad con los Pueblos creo si que debo mencionar bueno hay toda una riqueza de la experiencia de estos años de lucha por la liberación de los cinco todo un cúmulo de iniciativas de experiencias que no se deben perder y que deben ser parte de la movilización y de la lucha por los objetivos que nos proponemos y primero que nada por la lucha por el definitivo la definitiva eliminación del bloqueo económico comercial y financiero a nuestro país que está intacto que está en completo funcionamiento a pesar de las conversaciones entre los dos países y a pesar de las expresiones verbales del presidente de los Estados Unidos la experiencia también nos indica que la sociedad norteamericana y el gobierno norteamericano no son muy dados o no cambian su accionar y su mentalidad con mucha facilidad son bastante lentos para asumir cualquier cambio y yo creo que a los cubanos y a los amigos de Cuba alrededor del mundo nos corresponde luchar y hacer llegar a los Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos la presión del mundo para que definitivamente se elimine ese bloqueo hay incluso en este momento mientras hablamos intentos de algunos legisladores de extrema derecha en los Estados Unidos de que se aprueben leyes que limiten las medidas que aplica el ejecutivo con respecto a Cuba que limiten el viaje de los norteamericanos a Cuba y por supuesto se oponen al levantamiento del bloqueo y aun cuando el presidente de los Estados Unidos ha manifestado verbalmente su intención de trabajar con el Congreso para que el bloqueo sea poco a poco desmantelado nosotros debemos ejercer la presión para que esa voluntad expresada por el presidente de los Estados Unidos se haga realidad el presidente de los Estados Unidos tiene una agenda compleja y es muy fácil hacer o tener esa expresión verbal en una reunión internacional y después llegar a los Estados Unidos y aun cuando quisiéramos creer en sus buenas intenciones vamos a darle la beneficio de la duda debemos empujarlo a que recuerde que esa es su intención y a que recuerde que ese es lo que falta y por otra parte debemos empujar también a que el Congreso conformado por diferentes fuerzas políticas también sienta la demanda no solo de los gobiernos del mundo que se expresa todos los años en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se aprueba la resolución de condena al bloqueo sino que sienta que los pueblos están empujando y que es una demanda de todo el mundo y de todos los pueblos que definitivamente se levante el bloqueo a Cuba creo que es la la prioridad y creo que es donde además la lucha por la libertad de los cinco con toda esa riqueza de experiencia a la que hacía mención puede contribuir muchísimo el hecho de que seamos capaces de transmitir esa experiencia a la lucha contra el bloqueo yo creo que va a ser algo muy positivo el hecho de que las nuevas circunstancias no nos conduzcan a desmovilizarnos en la solidaridad es importante que la lucha no ha terminado que la lucha continúa y la capacidad demostrada en la lucha por nuestra liberación de coordinar de concertar de unirnos es importante la experiencia de la unidad del trabajo concertado que es una experiencia que deja también la lucha por nuestra liberación yo creo que es importante trasladarla en la medida de lo de lo que faltara y donde falte a la lucha por los otros objetivos y mencionamos el bloqueo como una prioridad pero está también la demanda de la devolución de la ilegalmente ocupada base naval de Guantánamo en Cuba y está también la lucha por dar a conocer la realidad cubana aquí en este país se hace un esfuerzo grande con los medios de los que se dispone yo creo que también hay una experiencia en la lucha por la liberación de los cinco en el uso de los medios sociales o las nuevas tecnologías de la comunicación que es importante aprovechar y que es importante usar a nuestro favor las redes sociales que existen en las cuales los límites que se nos pueden poner son muy diferentes a lo que se pudieran poner en la prensa escrita sin dejar de de llegar a la prensa escrita cuando se pueda aunque sabemos que es una voluntad de los dueños y de los editores de de limitar las publicaciones con respecto a Cuba pero hay una realidad cubana que que dar a conocer y hay una realidad de medidas subversivas contra Cuba que es importante también denunciar y sobre las cuales estar al tanto para conocerlas y denunciarlas también porque todos estos medios también se usan por parte de nuestros adversarios para tratar de de debilitar a la revolución y estamos conscientes de que en este proceso de conversaciones entre los dos países para tratar de restablecer las relaciones diplomáticas y posteriormente trabajar por la normalización de las relaciones y no implica el cambio de objetivo por parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la revolución cubana si uno lee la declaración del presidente Obama el día 17 de diciembre cuando se hicieron los anuncios de las negociaciones que estaban teniendo lugar el presidente Obama lejos de criticar las intenciones de la política anterior aplicada hasta ese momento prácticamente las alaban al decir que por buenas que hayan sido las intenciones de nuestra política aplicada durante más de 50 años no han dado resultados y debemos cambiarlas y buscar otras maneras pero el objetivo sigue siendo el mismo y en este proceso la lucha se hace compleja y también contamos con la solidaridad internacional en el objetivo de conocer esas formas sutiles de tratar de debilitar a la revolución con el fin último de destruirla que no van a lograr por supuesto pero para lo cual también la solidaridad nos puede ayudar mucho en denunciar todo ese tipo de mecanismos subversivos contra Cuba quiero reiterar el agradecimiento la gratitud mía personal de mis cuatro hermanos y de nuestra familia por todo lo que han hecho ustedes en la lucha por la liberación de los cinco quiero además transmitirle la felicitación por la victoria y decirle que estamos convencidos de que así como contamos con ustedes durante todos los años en prisión para sumarse a lo que nos transmitía la certeza de que venceríamos también estamos seguros de que contamos con ustedes en la lucha que emprendemos en la lucha que continuamos y que también en esa vamos a salir victoriosos los cubanos y ustedes junto a nosotros y un abrazo especial a Paco y el abrazo de los cinco que estoy seguro que en algún momento te daremos todos los cinco juntos así que un abrazo y un beso para ti Paco bueno sobre cómo entré en los Estados Unidos sin entrar en detalles que no me considero en la libertad de discutir públicamente te puedo decir que bueno yo entré como un ciudadano norteamericano en un avión en una línea aérea normal o sea yo no la experiencia mía no fue la de la de René o la de Antonio que tuvieron que fingir un abandono de Cuba una posición política contraria a a la revolución fingirla y abandonar Cuba yo estaba en Estados Unidos con una identidad que no era la mía y y bueno de esa manera entré a los Estados Unidos estamos hablando ya salida saliendo del centro de detenciones en Miami después que termine el juicio aún no lo sentencian y lo envían a la prisión la prisión tiene una manera de de funcionar en su calendario diario de una manera distinta a un centro de detenciones y lo primero que yo hago es preguntarme bueno yo estoy aquí estoy obligado a estar aquí mientras esta situación no se resuelva ¿qué hago yo con mi tiempo? y la respuesta para mí fue bueno yo tengo que usar mi tiempo de la manera más útil posible para mí según mis intereses eso implicaba en primer lugar conseguir un trabajo en la prisión porque tiene que trabajar en la prisión que ocupara el menor tiempo posible para entonces yo manejar mi tiempo y que no fueran los carceleros los que manejaran mi tiempo y entonces después dedicarme bueno a cuidarme físicamente a través del ejercicio que es una manera de cuidarse físicamente y mentalmente también la atención médica en la prisión no es de las mejores es precaria es bastante elemental y yo me propuse a través del ejercicio físico cuidar mi salud tuve bastante suerte nunca tuve que nunca me tuvieron que llevar a un hospital fuera de la prisión cualquier cosa que pude necesitar lo resolví con una consulta rápida de un nivel bastante bajo y bueno era parte de mi programa diario el ejercicio físico la lectura intensa el procesar la voluminosa correspondencia que recibían incluyendo correspondencia de cada español hay que dedicar tiempo a leer toma tiempo si uno tiene 20 cartas que leer toma tiempo leer y después entonces ir respondiendo esa correspondencia el mantenerme informado que lo podíamos hacer gracias a la oficina de intereses cubana en Washington que nos enviaba informaciones copiosas sobre diferentes temas la información que nos enviaban muchos amigos también de la solidaridad y en fin uno se propone salir de la prisión digamos mejor que como entró en el sentido bueno informado formado que es un proceso que nunca termina en mi opinión pero bueno mejor cubano mejor revolucionario mejor ser humano es lo que me propuse y de esa manera trataba de dirigir el día hacia ese tipo de actividades sin dejar de hacer otras cosas que bueno uno comparte con determinadas personas en la prisión pero poca televisión mucha lectura mucha información toda la que podría mucha respuesta a la correspondencia y tratar de mantener mi mente en el mayor en la mayor proporción posible fuera de la prisión es muy fácil de entrar en la prisión y convertirse en un presidiario y convertirse en una persona consumida por el día a día de la prisión y las dinámicas que se dan en la prisión y yo lo que hacía era que a ese tipo de vida le dedicaba digamos el 20 25% de mi mente porque uno siempre tiene que estar al tanto de lo que está sucediendo alrededor de uno pero el 80% o el 75% de mi mente estaba en lo que estaba sucediendo fuera de la prisión incluyendo la lucha por la liberación de los cinco sobre la cual teníamos conocimiento y nos llegaban informaciones de lo que se estaba haciendo en el mundo es la es la manera en que llevaba mi vida diaria en la prisión disculpe que me he entendido un poquito las bibliotecas en las prisiones de Estados Unidos son bastante pobres más bien se nutren más bien se nutren de de lo que le llega a los presos y que los presos van leyendo y desechando entonces realmente la posibilidad de encontrar libros buenos no era no era muy frecuente se podría encontrar algunos sobre todo si no estaba muy actualizado pero bueno si uno se podía consultar una enciclopedia aunque no fuera una enciclopedia de las más actualizadas ni de las más conocidas pero eso más bien son libros de referencia para para mi actualización y las cosas que yo quería leer las cosas que me interesaban bueno mi familia cuando podía me enviaba algunos libros muchos amigos de la solidaridad también que nos enviaron libros sobre temas ya uno uno iba desarrollando también una correspondencia con personas por años las personas ya conocían algunas personas conocían cuáles eran los intereses intelectuales de cada uno de nosotros y a veces salía un libro o pasaba por sus manos un libro y pensaban este libro le puede interesar y lo mandaban a veces libros que uno ni siquiera había solicitado y de esa manera tenía digamos acceso a temas sobre los cuales me tenía inquietudes y quería leer de esa era la manera no la biblioteca no a través de la biblioteca no la biblioteca no la biblioteca 가까